Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Samsó y estás viendo el canal experto, consejos para posicionarte como un experto en tu profesión, en tu mercado. Bueno, hoy quiero hablarte de cómo construir un imperio de experto, lo has oído bien, un imperio de experto, suena muy bien, ¿verdad? Y te voy a dar 10 acciones para crear ese imperio como experto. Bien, el primero sería domina tu tema, si no dominas un tema no puedes ser experto, es decir, para ser un experto tienes que saber bastante de algún tema, así que infórmate, aprende, investiga, averigua, experimenta y sabrás mucho de un tema. Dos, crea una audiencia, si no tienes una audiencia, ser un experto no te sirve de nada, tienes que tener una base de datos, recoger nombres, emails, es decir, crear una lista para tener una audiencia a quien proporcionar ese expertise, ese conocimiento. Tres, elige un problema que quieras resolver para esa audiencia en concreto, dentro de tu tema en concreto, es decir, tienes que elegir un problema, un gran problema para resolver a todas estas personas. Cuatro, cuenta tu historia, el mejor marketing hoy día es el storytelling, cuenta tu historia, cómo llegaste a eso, por qué te dedicas a esto, por qué te apasiona este tema, cómo encontraste la solución a este problema, etcétera, pero cuéntalo con tu historia, que eso es lo que más motiva. Cinco, crea tu solución, tu método, es decir, ya tienes un problema y ahora lo que vamos a hacer es buscar una solución, un método, un framework, una forma de afrontarlo, de encararlo. Ponle tu nombre y crea ese método, esa plantilla, ese framework que te ayudará a arreglar, solucionar, cambiar vidas, mejorar el mundo. Seis, crea una web o un blog o las dos cosas a la vez y también una plataforma en redes sociales, necesitas toda esta plataforma digital para comunicar tu expertise a tu audiencia. Siete, crea productos de experto, es decir, si eres experto en algún tema podrás crear no solamente servicios sino también productos, algunos digitales, otros no, que tengan que ver con la solución que ofreces a tu mercado, a tu audiencia y en el problema que tú resuelves. Ocho, promociona tus productos, tener productos o servicios no sirve de nada si no vas a promocionarlos, así que lo que tienes que hacer es promocionar continuamente, hacer marketing de todas estas soluciones, productos o servicios que ofreces a tu audiencia. Nueve, alíate con compañeros de profesión, no les damos competencia, compañeros de profesión, alíate con ellos, by joint ventures, establece puntos de contacto, de colaboración, os ayudaréis mutuamente y creceréis todos a la vez. Y diez, y por último, enfócate en la excelencia, sé excelente cada vez más, mejora, innova, renueva, sirve, ayuda, sé de mucho valor para tu audiencia. Esta es una tarea que no puedes abandonar nunca, es la reinvención en busca siempre de la excelencia. Bueno, te he dado diez acciones para crear tu imperio de expertos. Si quieres más, si quieres concretar, si quieres profundizar en todo ello, yo te invito a que conozcas el programa experto en la web institutoexpertos.com que te va a ayudar a desarrollar estos diez puntos y bastantes cosas más para posicionarte como una autoridad, como un experto en tu profesión. Si te gustó este vídeo, compártelo, hay mucha gente que lo va a valorar y suscríbete a este canal de YouTube porque voy a seguir enviándote vídeos como este que te van a ayudar a ser la referencia en tu mercado. Muchas gracias.